Por parte del grupo parlamentario del PRI, sí dicen va el reemplacamiento, pero con estos matices que mencionas, que cueste menos para las personas que tengan vehículos que no sean de lujo, que no sean tan caros, ¿y qué otra salvedad habría? Hay que puntualizar. Para aquellos que son cumplidos, los que pagan a tiempo, que en enero hay un descuento, estamos empujando que sea el 50%, nos ha pedido el gobierno que sea del 20, del 30, está la discusión en qué descuento va a ser en enero. Para aquellos que son cumplidos, que siempre pagan sus impuestos a tiempo, creemos que también tienen que tener ciertas ventajas.